Televidentes y seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 27 de julio salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 2 y 3. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para toda el área metropolitana de Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 107 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, procedentes de Valledupar, Aguachica, San Martín, Becerril, Bosconia, Chiriguaná y El Copey. A 2.678 asciende la cifra de contagiados en el departamento, 1.602 personas se han recuperado, 980 se encuentran aisladas en casa, 23 están hospitalizadas en sala y 21 en UCI. En total se han registrado 52 fallecimientos. La Corte Suprema de Justicia separó del cargo al gobernador Luis Alberto Monsalvo y lo sentenció a 5 años de detención domiciliaria por el delito de corrupción al sufragante. Monsalvo Géneco además quedará inhabilitado durante el lapso de la condena y deberá pagar una multa de 301 salarios mínimos legales equivalente a 270 millones de pesos. La Secretaría de Salud Departamental hizo entrega de dotación médica al Hospital San Andrés del municipio de Chiriguaná. En el suministro hay 10 camas para UCI. Una persona fue asesinada durante el fin de semana en el departamento del Cesar. Se trata de Jaime Yair Payares Montero, de 21 años, quien fue atacado con un madero en el rostro. El cadáver fue hallado en el patio de una cantina ubicada en el corregimiento de Potrerillo, Jurisdicción del Paso. De acuerdo con el reporte de las autoridades, la víctima habría sostenido una discusión con varios sujetos, quienes al parecer le ocasionaron la muerte. En delicado estado de salud permanece Eduardo Miguel Lara, quien fue herido con arma blanca por un atracador, al parecer menor de edad, tras robarle una bicicleta en el barrio Mareigua. A la cárcel fue enviado Edison Rafael Solano Rodríguez por el delito de violencia intrafamiliar, sindicado de agredir a Pedrada, a su progenitora y a su hermana en el municipio de Chiriguaná. Un verdadero drama. Vivieron los familiares de Luis Alberto Pacheco a la hora de sepultarlo, debido a las malas condiciones en que se encontraba el cementerio nuevo de El Copey. El joven de 21 años murió por afecciones respiratorias en una clínica de Bosconia. Sus seres queridos, horas después, lo sepultaron en otro campo santo. Luego de la muerte de un caballo que fue embestido por una volqueta en la calle 44 al sur de Valledupar el pasado viernes, los animalistas de Valledupar exigen al alcalde Melo Castro se dé cumplimiento a la ley de protección animal. Melo Castro, te comprometiste en el pacto por el bienestar animal de dar cumplimiento a la reconversión laboral y a la política pública de bienestar animal. El gobierno del Cesar destinará recursos por 600 millones de pesos para beneficiar a los estudiantes pertenecientes al CISBEN 1 y 2, que adelantan sus estudios o fueron admitidos para el segundo semestre en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD.